Salto, aquí está la salida inmediatamente afuera a Chicago, demuestra velocidad Pemacuín y también busca camino Neruda y en el centro también está Estefan, Neruda se va a la punta, Pemacuín avanza allí por el medio Estefan, también busca camino Nuti, no tiene la parte de adentro Nuti Boy, ahí está Nuti Boy en los 800 tocando el comando, Neruda segundo, en el tercer puesto está corriendo Pemacuín, Chicago por fuera, adelante está Nuti Boy, dos largos en la buena, Neruda en el segundo, en el tercer puesto está avanzando Pemacuín por el medio, también trata de buscar camino allí, Lemplar, Marcelino, Pan y Vino en la punta Nuti Boy, dos largos Neruda, Marcelino, Pan y Vino avanza en el tercero, cuarto Chicago aquí en la recta Nuti Boy, dos largos en la buena, Marcelino, Pan y Vino afuera, adentro está avanzando Neruda, en el cuarto Chicago, 200 metros Nuti Boy, clara ventaja, el segundo puesto repite Neruda, en el tercero Pan y Vino y Chicago, Nuti Boy, número uno en la primera válida, Nuti Boy, ganador Neruda, segundo, después Marcelino, Pan y Vino, atrás Chicago, Sunigelo con el lemplar parrandero, atrás está llegando Jeffro, allí con Pemacuín, después Estefan llegue en el último lugar, Zuckerberg.